Muy buenos días, la verdad que estamos en el lugar... ...en la carretera vieja TC213 y es un placer estar hoy por aquí de verdad... ...porque ver que hemos cumplido con un compromiso de adquirido... ...pues hace ya algún tiempo, eso para mí hoy es una verdadera satisfacción... ...ver que este alumbrado público del que quería hablar... ...ya está instalado y ya está funcionando... ...hay que verlo de noche para poder entender la calidad... ...que se le ha dado a este barrio, porque estamos hablando de un alumbrado... ...pues de última generación, que además funciona de forma digital... ...incluso la intensidad de la luz, apagado, encendido y todo esto... ...es decir, estamos hablando de una obra importante... ...que era un compromiso adquirido y que hoy me siento feliz, contento... ...satisfecho de haber cumplido con mis vecinos en la carretera vieja... ...era una finita que tenía ahí clavada y gracias a Dios... ...hoy puedo sonreír diciendo que... ...enhorabuena a los vecinos por tener esta calle que tanto ha criticado el PSOE... ...y que se ha demostrado en el día de ayer que quedó cerrado la carretera general... ...que sí cabe una guagua, ayer pasó la guagua de Tiza por este lugar... ...por lo tanto, lo que hablan no es cierto... ...y por otro lado, contento también por haber embellecido la zona... ...esta zona ha cogido calidad, ha cogido calidad de vida... ...ha cogido también, se ha revalorizado... ...hoy te da gusto pasar por aquí y se disfrutan, los vecinos... ...creo que están súper satisfechos con vivir en una zona ajardinada... ...que también dentro de breve, en breve... ...pues la dotaremos también de bancos y papeleras... ...es decir, tendrá el mobiliario correspondiente... ...y hablo de, en una semana estaremos trabajando... ...en la colocación de esos bancos y esas papeleras... ...para de una vez culminar esta obra... ...por eso, mi enhorabuena a los vecinos de la carretera vieja. ...exactamente, el presupuesto de la inversión ha sido 90.000 euros... ...el alumbrado, pero que vamos, que va a tener un ahorro energético importante... ...al ser de última tecnología y que además pues, que va a funcionar de forma digital... ...digitalmente se podrá controlar la intensidad de la luz... ...incluso el apagado y el encendido... ...es lo mejor que tenemos ahora mismo, la mejor iluminación que tenemos en el municipio... ...esta, junto con la del acceso a la autopista que ya está también funcionando y colocada... ...son las últimas, llevan las últimas tecnologías en iluminación... ...especialmente esta porque se acaba de colocar.